Amenaza encontrada en los peritajes al avión de Maduro. Ponen alerta a la justicia argentina. Bienvenidos a una nueva entrega al baquedano central. Mi nombre es Catalina Igor y volvemos con nueva información. Este video se realiza con el auspicio de Acuario Santiago. Durante las últimas semanas, la justicia argentina ha estado analizando una serie de conversaciones sostenidas entre distintos miembros de la tripulación del vuelo de Emtrasur que fue retenido en Ezeiza en junio de este año. Una de ellas llamó particularmente la atención debido a su contenido. En esta se identifica a Golam Reza Gassemi y a otro tripulante de uno de los vuelos a Paraguay, Alireza Mosenda Neshpur, profiriendo amenazas en contra de las autoridades transandinas. Un total de 5.000 páginas de investigación que incluyen las distintas conversaciones sostenidas por parte de la tripulación son parte de la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía de Argentina. Dentro de estas se encontraría el intercambio telefónico que sostuvo Gassemi con Daneshpur y que da cuenta de los momentos previos al allanamiento que tuvo lugar el 12 de junio. Daneshpur, querido capitán, ¿hola la está pasando bien? Gassemi, no. Daneshpur, ¿por qué? Capitán, ¿la situación está ok allá? Gassemi, sí, excelente, sin usted. Daneshpur, la noticia dice es cierto, ¿no lo molestaron no? Voy y los aplasto, traigo a Nagi y hacemos un genocidio. Gassemi, no no, con mucho respeto. Daneshpur, bueno, gracias a Dios. Si molestan avisa y traemos a Nagi y los matamos a todos. Gassemi, es que están con sanciones de combustible. Daneshpur, ¿y qué va a pasar? ¿No entregan? Gassemi, mañana su embajada está siguiendo el tema. Un dato relevante es que uno de los querellantes en esta causa es la misma delegación de asociaciones israelitas argentinas, quienes solicitaron las declaraciones de Golam Reza Gassemi, Abdulbazet Mohamadi, Zayed Balizadeh, Víctor Manuel Pérez Gómez y Mario Arraga Urdaneta. De acuerdo con las declaraciones de la DAIA, los cinco involucrados habrían procedido a obtener dinero y o bienes mediante la realización de una operación comercial lícita, con la intención de ser utilizado, o a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para financiar a una organización terrorista. Arraga Urdaneta, gerente de finanzas, y Pérez Gómez, gerente de operaciones de Emtrasur, habrían sido los encargados de abrir cuentas bancarias en distintos países, y o conformado empresas vinculadas a la actividad aérea. En tanto, Gassemi y Mohamadi serían los nexos directos con Hezbollah y las fuerzas Quds. Un desconocido personaje hasta el momento es un tal Nagi, a quien hace referencia Doneshpur en la conversación con Gassemi. Si bien poco se sabe hasta el momento, la respuesta podría estar precisamente en la empresa que traspasó el avión a Maduro, Mahan Air. Ali Nagi Golparzta es uno de los gerentes de la empresa iraní, que asumió en 2017, junto con Hamid Reza Palbani y Golam Reza Gassemi. Los tres son reconocidos miembros de las Fuerzas Islámicas Revolucionarias de Irán. Así da cuenta un reportaje de Fox News de 2018, en el que especifican los avances y la sofisticación de las operaciones terroristas iraníes para enviar a Hezbollah cohetes que pueden ser convertidos en misiles de alta precisión. Una vez iniciada la investigación, se agregó un expediente del FBI, en el que se detalla la vinculación de Gassemi con las fuerzas Quds. Fars Air opera vuelos de carga bajo cobertura civil para la Fuerza Quds y el IRGC, y los utiliza para contrabandear armas y equipos sensibles de Irán a Siria, entre otras cosas. Esta actividad es parte de los esfuerzos de Irán para establecer presencia militar en todo el mundo, así señalan en el reporte. Y junto con esto especifican que la Fuerza Quds ha tenido una larga historia apoyando a la milicia de Hezbollah para militares y actividades terroristas, proveyendo liderazgo, financiamiento, armas, inteligencia y soporte logístico. Recordemos que el piloto del avión de Emtrasur, filial de la empresa Conviasa, se encuentra aún en territorio argentino, junto a otros cuatro miembros del vuelo YB Corta 3531, mientras continúa la investigación. En tanto, los otros 14 tripulantes ya fueron liberados, y si bien se apeló a esta decisión, de acuerdo con la fiscal a cargo, es difícil que regresen al territorio trasandino, debido a que Irán y Venezuela no permiten la extradición de sus habitantes. Esta fue una nueva entrega del Vaquedano Central. Si te gustó, recuerda que puedes suscribirte en nuestra red de miembros, en los links que te dejamos en la descripción de este video. Este video se realiza con el auspicio de Acuario Santiago. Hola, somos el Vaquedano, un medio de comunicación independiente que surge por la creciente necesidad de la ciudadanía de informarse con la verdad, por sobre las grandes influencias de los medios de comunicación masivos en Chile. En el Vaquedano trabajamos por decir las cosas como son, sin ningún matiz ideologizado. Somos un medio independiente, y para esto los aportes de nuestros fieles seguidores han sido una herramienta eficaz para sostener nuestro trabajo, para desarrollarnos y seguir comunicando la verdad a nuestros compatriotas.